Comenzamos con una buena noticia. El sargento de la policía de Misión, Adrián Alejandro, quien resultó herido durante un tiroteo ocurrido el 16 de marzo, ya fue dado de alta del hospital. Alejandro estuvo en cuidados intensivos, pero logró recuperarse y esta noche está con su familia. Alejandro fue herido de bala en el torso cuando intervino con un sospechoso mientras patrullaba el área de Old Military Road al sur de Misión. El sargento contestó la agresión armada disparando en dos ocasiones al sujeto. Alejandro tiene 16 años de experiencia como policía. Los Texas Rangers siguen a cargo de esta investigación.